hola amigos como están saludos para todos espero que se encuentren bien ya nosotros aquí nos encontramos nuevamente con el grupo ahí tenemos a chepito hola amigos está ahí está el chepes tanto juguete lo que él quiere jugar ya ahí está ahí está giovanni también ve saludos amigos uno de esos que quiere chepes bueno pues entonces el día de hoy ay no saludos a Marni puse un poco de pausa porque nos llegaron a interrumpir un poquito sí porque tenía que pasar y no están bien enfocados entonces ahí está Marni ve saludos a Marni saludos a todos y bendiciones donde quiera que esté así es y ahí tenemos al gran al gran Eddy afiche afiche hola amigos bendiciones para todos yo pensé que así decía ahí bien allá dice afiche afiche bienvenido no hombre pero hola amigos afiche bienvenido a ver fiesta dice mamá ajá ahí está bueno entonces el día de hoy nos venimos por acá yo pues hoy precisamente vengo a comprar un carro para mi para mi nene o sea adelantarme ya de una vez ajá un carrito a tu hijo y puede hacer una sorpresa también a la mamá ajá entonces a eso mismo de que venimos yo quiero dar una sorpresa a mi esposa y a la vez di una vez a mi hijo ya que está él yo sé que él va a ver cuando le voy a hacer la entrega aquí está tu carrito papá se va a sentir ajá se va a sentir va a patear ajá ¿lo sientes? ajá escuchan entonces qué bonito imagínate se va a alegrar ahí trae el hermano gemelo de chepe Así estaba el teo, ve, así estaba el teo. Vete, chefe, vete, no lo miras mucho, no lo miras. Así estaba el teo, chefe. Está bien chulo para llevarlo. El otro. ¿No hay más grande? No, solo es cabana, marché yo. Ahí está la pinta, mirá, vete. ¿Qué dijiste, chefe? Puro nosotros nos aparecemos, mira, ve. Yo, mamá, vi que estaba ahí, va de fringar. Mira el que estoy jalando, eso está. Mira, vamos para adelante, pues. Vamos para adelante, o que se manda para. Ahí está. Ahí vamos ya, ahí están todos los... ¿Aquí lo tienes guardado? ¿Dónde me voy a llevar? Otro día, dos días. No, a mí no me voy a llevar. ¿Ese día dos no lo tienen ahí, chefe? Sí. Mira qué tanto hay yo. ¿No es el área del cabello? Esta es la juguetería, ve. Aquí ya ni vas a llevar, ¿cuál llevar? Esto me voy a llevar, ve. Sí. El carrito. Ahí ya nos lleva, ve. ¿Los qué? Los andadores, ya cuando estén bien. Allá están los buenos, me meto, para allá cuando ya caminan. Ah, sí, pero cuando ya estén bien. Las arañas, miren, aquí hay ventas, de todo. Allá están la venta. Allá están los carros, ve. ¿Dónde están los carros? Ahí están los carros. Muy bien. Ahí. Decía que aquí se vieron, nosotros, aquí están todas las barbitas en el aire. También esto, miren. Están todas las barbitas. Cuando ya, él va a poder caminar ya, y ya puede disparar, le voy a comprar uno de estos. Y me voy a comprar yo uno. Ah, sí. Y corremos, entra en la casa. Eh, pa, pa. Tal vez cuando ya están, no. Bien. Esto es malo, va. Es malo. Hay quienes que no le dan a sus hijos esto. ¿Será? Ajá, según así he escuchado yo, que es malo. Porque después se ponen así. Matones. Ajá. Que comenten ahí las personas, si es cierto, ¿no? O si está bien de que juegue yo con él, así. Es una zona de fuente. Ajá. Y a ver qué tal, que brinquemos los dos y rogar. Pa, pa, mijo. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. ¿Qué crees, mijo? ¿Qué crees? ¿Papa me estás diciendo? Ajá. Bueno, entonces, aquí hay otra área. Ahí está, otro. Mira, hasta alcancía. Y aquí, mira. Vamos a llevar. También le voy a comprar más mijitos. Ah, alcancía para que aborre, para que algún día. Para que hagas un cochechita. De vayan años. Aquí cachamos a todos los chepes, mira. Ah, sí. Todos los cochitos. ¿Qué? Ahí está Mateo. Ahí está el grupo completo. Ahí está la Marlin y la familia. Ajá. Ahí está la familia López. Sí. Y la familia Marlin. Ahí andamos el grupo completo. Aquí, ve. Así es. Aquí sí está la chulada. Mira, Teo, es un transforme. Este coche se llama Chepe. Aquí estoy yo. Aquí está la Marlin. Que solo casaca y no da nada. Aquí está Giovanni. Aquí está Edith. No, Edith. Aquí está Edith. Este grandulón es, ve. Vaya, ¿qué te iba a decir? Yo te voy a mirar que hay transformes. Ah, transformes. ¿Se transforman de verdad o de mentira? Sí, aquí está, ve. Ah, este sí tiene su precio. No, no lo va a botar. No lo va a botar porque te pueden regañar. Se va a venir. Hasta que se gane todo. Hasta ahí viene, si lo hace. No. 130. 130 vale. Ajá. Otra vez va a transformes y lo convertimos allá. Y mucho cuesta, hermano, mirá. Mirá todos los tornillos. Pero poneme, dame la... Ah, no, está, dolor de cabeza. Pero no se vio nada aquí. No sé qué pena, me pongo. Salgo yo y voy a añadir los videos. Y voy a añadir estos. Jajaja. Jajaja. Ahí están todos. Aquí están todos los carritos, ¿ve, amigos? Hay de bastantes colores. El gusto que uno queda. Hasta cubetas, vean. Hay muñequitas. Aquí es para todo. Aquí es para todo porque para todo hay. ¿Ves que decir, Marley? Mira tu muñequita. El día de hoy, pues voy a... Así que eres, Marley. ¿Así ve? ¿Dónde lava uno de esos cuando éste era pequeño? No me gustan los muñecos. ¿No? Muñecos, ¿eh? Muñecos, sí. Esa es trastornada. No, no. Ya. Ah, aquí está lo que... ¿No le gustan las muñecas? Son los muñecos. Son los muñecos de 18 años. Es de ahí, ¿sabes? Unos 17 años. Viente, mirá cuando son mañosas. Ay, Dios. Jajaja. Mira, Mateo. Son bromas. ¿Quién sabe? Qué chulada. Mira, este trae un gorrito. Ahí está, ve. Trae un gorrito para el nene. Ahí trae su sombrero. Sí, está bonito, mirá. Ese está bonito, va. Sí, chulo está. Para el nene. Ahí está, mirá. Este... Hay otro, chulo, miren. Los dos están bien bonitos. Yo algo así le quiero llevar de ese tamaño. De ese tamaño, ¿te hay una vez? Sí. Sí, fue 125 y ese está más grande. Entonces, ahí sí de qué. Eso es lo que le espera a mi hijo. Un carrón. Ajá, y su gorrita. Ah, tiene su pitilla para ponerlo, ah. Ah, para que lo detenga aquí en él. Ajá. Todo un arquitecto. ¿Cierto qué vale? 25. ¿125? No, ¿160 vale este? ¿160? Sí, así vale. Ah, su, me ha hecho. ¿Y este espejo cuánto vale? Ya, esto yo ve. Con mascarilla siempre. Todos andamos con mascarilla. Sí, así es. ¿Cuál, miren? Esta bonita. Lo que sí puedo hacer es... Es que a mí me gustó más a esta, sinceramente. Este es que tiene muchos cuentos. Yo siento que se van a zafar. Se mira más sencillo. Ajá. ¿Cuál es? Esto, ven. Todo esto, yo siento que no va a durar luego. El master. Ajá, en cambio este sí, ven. Es el sí. Yo creo que este me voy a llevar. Este me voy a llevar, ven. ¿Cuál, lanzadera, lanzadera? ¿Ponerle al lado? Ahí está, ven. Mira, qué bonito. Tierra las palitas para echar tierra. Ajá. Un poco para el camión y un poco para la boca para los nenes. Teo. Ajá. Los nenes sí son, comen tierra de pequeñito. Hay que estarlo vigilando para que no lo coman. Ah, aquí está Teo, ven. Ahí está, ven. ¿Qué? Ah, ese es Eddy. Porque más panzón está que yo. Ajá. Ajá. Ahí está, ya. Dos, chaval. Ahí están. Ahí están. Ahí están los niños. Voy a llevar esto, así de que, pues, estén al pendiente de estrellas porque esto apenas empieza. Vamos a ver un detalle de mi esposa ahí de que ella no sabe sinceramente nada, nada. No, pero lo dejamos, sí la dejamos en una casa. A ella, ¿saben qué hice hoy? Lo mandé con su mamá. Ajá. Para darle la sorpresa. Ajá, le dije que se fuera algún momento de su mamá que iba a salir y que iba a regresar a otro estar. Ahí lo iba a traer, vaya, men. Entonces, ahorita, ahí está con su mamá. Ahorita vamos a ir a arreglar todos nosotros y le vamos a dar la sorpresa. Estén pendientes con el video cuando se va a hacer la entrega de juguete a Dyson. Este de último lo voy a dejar. Ajá. El rango después. Su chocolate. Y después este, ¿no? Entonces, los vamos a llevar este. Este. A mí me gustó más este. A ver, ¿qué otro llamaba? Ahí está, manito. Ahí está el gran Billy. Billy, Billy, Billy. Billy. Ahí está el Billy. Ahí está el Billy. Ahí está. Así es, amigos, entonces, al pendiente porque. ¿Pendiente o qué? Esto apenas empieza y pues yo estoy contento. Más porque, o sea, por primera vez estoy haciendo una compra para mi hijo. Entonces, este está bien bonito. Yo sé que le va a gustar. Bien. Y le va a llevar un detalle al bebé y además para darles. Y también que va a ser las flores. Ajá. Imagínate. Entonces a mi hijito. Ahí una vez salió. Yo que va a sentir. Ah, sí, va a sentir pues. Ajá. Siente. Y pues ahí está. Con ángeles. Esta soy yo, la tortuga que camina. Aquí está la madre, hincha. Pintón, tío. Jajaja. Va. Ajá. Aquí está mi esposa y mi hijito. Ajá. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar al final de este video. Así es. Espero que siempre dejen sus likes y sus comentarios. Exactamente. Bueno, pues nos despedimos más y no nos despedimos. Así que espérenos porque vamos a continuar con los demás videos. Falta que ir a conocer más cómper. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós amigos. Adiós.